Con el Roberto Camargo y que lo iba a invitar a cantar, pues que venga el Roberto Camargo y se cante esta canción conmigo. ¿Quién sabe dónde está, pero ahorita se manifiesta? Venga por acá, Roberto. Vamos a hacer con mucho gusto esta canción que, bueno, pues está dedicada a eso que decíamos, las relaciones afectivas. Las relaciones afectivas infructuosas que tienen que terminar, mejor que terminen rápida y misericordiosamente. Bueno, tenemos ahí, la hemos practicado millones de veces. Hoy buscas en mí, mi amigo, que haga un poco, porque alcances lo que anhelé. A un amigo sería yo, si te apoyara contra todo lo demás. No me pidas ser tu amigo, porque hay cosas en mí que este día no entiendo. Por ejemplo, que no puedo ser ese alguien que piensa en la comprensión. Y esta solometo haría tranquilidad, si a la vez tú me comprendieras. Esta tarde que me hace abrazarte fuerte cuando me dices adiós. Un amigo te diría que todo marcha mientras se muerden los labios. Y por ti lo extrañaría cada fin de año los días que no volverás. No 은c viele no volverás. La, na, la, 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 la. No dejaré hablar de cosas que sabes que te harán falta. Para hablarte de lo que hay más adelante Aunque yo no me quede atrás Sé que siempre fui el contín Que tuviste a cada instante de tu vida Alguien que lo daba todo sin pedirte Ni siquiera la verdad Siempre tuviste este cómplice Que vino sin que le necesitaras Porque concedí el mundo desde tus ojos Y ellos me querían mirar No me pidas ser tu amigo Cuando me dejas saber que ya te marchas No soy tan civilizado para comprender Sabiendo que te vas Para ti seré aquel que hoy lo pierde todo Porque no supo escucharte Que para mí solo seré un extraño en paz Que nunca te dejó de amar Que para mí solo seré un extraño en paz Que nunca te dejó de amar Tan laran, tan laran, tan laran Tan laran, tan laran Pues ya en ese tenor también, pues esa canción que me encargaron el otro día que fui a... Yo fui novio de esa muchacha dos años y ella solamente fue mi novia uno, ¿no? Ya luego era nuestra novia porque era novia mía y de otro compa. Pues yo cuando la verdad es que escribí esta canción estaba lleno de resentimiento, ¿no? Escribimos una canción para que ella se sintiera muy mal y yo creo que sí lo conseguimos, por lo menos sí la atemorizamos porque se casó a los dos meses con el otro muchachón. De cualquier manera sí se hubiera casado a los dos minutos, a la hora que uno ya dice, pues ya esto es el final, no hay que andarse arrepintiendo tanto, hermanos. Entonces, pues ¿qué es eso de que hay? Ahí anda uno de rogón o de rogonas también. Ni modo, también las muchachas tienen que resistir la tentación de regresar. Ya, pues por lo menos, ya cuando uno se despide de esa persona con la que de veras ya descubre que uno tiene tanto que hacer, pues ya hay que... Pues hay que hacerlo aunque sea una vez antes de morir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!